Que el Señor Jesús, Señor de la vida, esté con todos ustedes. Hermanos, por el pecado nos rebelamos contra Dios y hacemos daño a nuestros hermanos. Por eso, al iniciar esta Eucaristía dominical, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y por los pecados de la humanidad. Digamos con humildad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. En este domingo, día de la resurrección, alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y digamos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida, transcurran en tu paz. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es palabra de vida. Escuchemos con atención la proclamación de la palabra de Dios. A continuación, escucharemos la primera lectura del libro del profeta Samuel, que nos narra la historia del joven Samuel, en el que podemos interpretar la vocación de los estudiantes de las escuelas de formación de nuestra Policía Nacional como una respuesta a Dios, al servicio del más necesitado. Escuchemos con atención. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y Él respondió, Aquí estoy, aquí estoy, Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, Vengo porque me has llamado, Respondió Elí, No te he llamado, Vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse, Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, Vengo porque me has llamado, Respondió Elí, No te he llamado, Vuelve a acostarte, Aún no conocía a Samuel al Señor, Pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez, Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, Vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, Anda, acuéstate y si te llama alguien, responde, Habla Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y lo llamó como antes, Samuel, 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 él respondió, Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel crecía, Dios estaba con él y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él sinfinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca su cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Y en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy, aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Entre la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hermanos, el cuerpo no está para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Dios, Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación, cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando sienta yo que irme en ti, yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh mi Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivían y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero evangélica dicta, de leantur nuestra delita. Jesús se le quedó mirando y se le quedó mirando y se le quedó mirando. Quiero presentar un saludo respetuoso al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, quien nos acompaña y participa de esta celebración desde nuestra isla de San Andrés. Yo quiero agradecer al señor presidente su presencia desde el primer momento de esta tragedia que hoy recordamos. Jesús se encontraba fuera de Bogotá e inmediatamente interrumpió su viaje y estuvo aquí, en esta escuela, liderando toda la acción para consolar a los familiares, a los cadetes compañeros y para manifestar toda su solidaridad con las familias. Recuerdo también que por la intervención del señor presidente, el papa Francisco desde Panamá encomendó al señor con nombre propio a cada uno de nuestros cadetes, a cada uno de nuestros cadetes víctimas de esta barbarie humana. Quiero expresar mi solidaridad a las familias de los señores subtenientes de la policía y mostrarle nuevamente nuestra solidaridad, no solamente con su dolor, sino con su esperanza. Saludo al señor mayor general Jorge Luis Barba Valencia, director de nuestra Policía Nacional. Saludo a las señoras y señores generales de la Policía Nacional presentes y conectados con esta transmisión. Saludo a las señoras y señores de los oficiales, suboficiales, mandos del nivel ejecutivo, patrulleros, agentes y estudiantes de las diferentes escuelas de formación de nuestra Policía Nacional. Hoy es un día de recuerdo doloroso. Nos sorprendió la presencia del mal y nos sorprendieron tantas consecuencias funestas de este atentado contra esta nuestra Escuela de Cadetes General Santander de nuestra Policía Nacional. Una vez más, quedamos abrumados por el dolor. Nos hicimos la reflexión de la tragedia y pensamos hasta dónde llega el mal y cuál es el poder destructivo en vidas jóvenes que puede causar una mentalidad que pierde el sentido no solamente de los valores, sino de los mínimos sentimientos de humanidad. Una vez más apareció la deshumanización que nos hace perder las perspectivas de esta vida y de los derechos fundamentales. Censuramos una vez más esta actitud criminal y pedimos al Señor en esta Eucaristía para que esos corazones entorpecidos sean capaces de una auténtica conversión para colaborar con una patria mejor. Queremos estar cerca de las familias. Cuánto dolor, cuántas lágrimas, cuántas preguntas sin respuestas, cuántas ilusiones truncadas ante esta presencia destructora y que acabó y cortó las flores que esperábamos ver un día florecer. Hoy, ante Dios nuestro Señor, vamos a hacer una reflexión con base en la palabra de Dios. Nuestra institución policial ha venido insistiendo en el sentido de la vocación del policía. El policía no es un profesional más dedicado a la vigilancia y a la seguridad. El policía tiene una vocación y esa vocación trasciende el quehacer humano para darle una dimensión trascendental. La palabra vocación es la palabra que hoy está presente en las sagradas escrituras y que está presente también en esa mística policial. La vocación significa llamada y el llamado exige una respuesta y el llamado se hace para cumplir una misión determinada. Cuando hablamos de vocación, hablamos de la presencia de Dios. La vocación no es simplemente una determinación humana por gustos o por simpatías. La vocación es un verdadero llamado que viene de Dios, que pide en respuesta libre la adhesión a la ambición que el Señor quiere confiar. Las lecturas de la Escritura hoy son muy discientes. El niño Samuel escucha la voz de Dios, piensa que es Elías, Elí, el sacerdote que lo está llamando, acude a donde él y hasta cuando lo entiende Elí, que es Dios quien llama, entonces el niño Samuel se encuentra con Dios y da su respuesta. Aquí estoy, Señor. El Señor lo llama para ser sacerdote, pero para ser también dirigente de su pueblo. Y en el Evangelio el tema de la vocación es un tema lleno de riqueza porque es Jesús quien llama. Llama a sus primeros discípulos, a Andrés y tal vez a Juan. Juan y Andrés siguen al Señor porque el Bautista lo ha señalado como el Cordero de Dios. Y hay un diálogo a base de preguntas supremamente interesante que lo realizamos cada uno de nosotros también. ¿Qué buscáis? Pregunta Jesús. Y responden aquellos jóvenes, ¿Dónde vives? Y ellos van donde vive Jesús, lo acompañan y se hace el primer encuentro de Jesús con sus discípulos, destinados ellos, como Pedro, a ser pescadores de hombres. Ahí está la realidad de la vocación policial. Estos jóvenes que han muerto hace dos años presentes en su Escuela General Santander estaban respondiendo a una vocación. A una vocación que viene de Dios, el que nos da la vida, el que quiere que cada uno de nosotros cumplamos una misión en la tierra. No somos accidentes que caminan por el mundo entorpecidos sin saber para dónde ir. Somos seres humanos llamados a la vida para cumplir una misión, una misión que tenemos que descubrir y luego ser fieles en el cumplimiento. Estos jóvenes, como el niño Samuel, tenían una ilusión, la ilusión del servicio, la ilusión de ser policías y se estaban formando porque estaban respondiendo al Señor y habían venido aquí, donde se aprende la mística policial, donde se aprende el espíritu de servicio en beneficio de los ciudadanos, en especial de los más necesitados. Querían cumplir, querían ser fieles a su misión y fueron fieles hasta el final porque ellos aquí estaban aprendiendo y aquí estaban asumiendo una responsabilidad de servicio en la cual se pone en juego la vida por el enfrentamiento contra la delincuencia y la ilegalidad. Y respondieron. Como respondieron Samuel y Andrés y Juan y Pedro, como estamos tratando de responder todos nosotros diciendo, Señor, aquí estoy. Queremos hacer tu voluntad. Y ellos murieron en el momento en el cual estaban dando la respuesta de su entrega total. Y esto se volvió una realidad dolorosa para todos nosotros, ininteligible, pero que tiene un contenido grandioso de aquellos que lo dan todo para responder en su vida a la voluntad de Dios. por eso ellos son mirados por nosotros hoy como ejemplos de cumplimiento de su vocación policial. Y por eso hoy los podemos presentar al Señor y decirle, Señor, veintidós cadetes, ahora subtenientes de nuestra policía están aquí ante ti porque escucharon tu voz, respondieron a tu llamado, y fueron fieles y fueron fieles hasta la muerte a ejemplo de tu Hijo Jesús, el que vino a cumplir la misión de salvar, el que murió para rescatarnos de ese mal que causa tantas tragedias, pero el que nos abrió también la perspectiva de la resurrección y de la vida eterna. y es esa vida eterna la que pedimos para nuestros veintidós subtenientes y es esa vida eterna que queremos nosotros también lograr cumpliendo cada uno de nosotros nuestra propia misión, sintiéndonos llamados por Dios, apoyados por Dios y teniendo siempre la tranquilidad de quien a pesar de las dificultades es fiel en el cumplimiento de su misión. que el Señor reciba en el cielo a los policías fieles a su vocación, que el Señor nos bendiga a nosotros si cada uno de nosotros aprendamos la lección ¿a qué me llama Dios? ¿cuál es mi respuesta a lo que yo tengo que hacer en la vida? Soy generoso para una entrega total por amor en beneficio no solamente de mi persona y de mi familia sino de una necesidad que necesita de la presencia del amor de Dios. Que ellos descansen en paz que sus familias reciban el consuelo de que han tenido hombres y una mujer capaces de dar una respuesta valiente a su vida y que a nosotros también esta lección nos lleve a ser personas de bien fieles a la voluntad del Señor Amén Amén Los invito a que hagamos nuestra profesión de fe, especialmente en Cristo, que ha muerto para cumplir la voluntad del Padre y que ha resucitado de entre los muertos. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora vamos a orar por nuestros hermanos y vamos a pedirle al Señor que los reciba en su gloria y que ellos sean para nosotros ejemplo de vida de entrega generosa. Dirijamos en este domingo nuestra plegaria a Dios, rico en misericordia que ha constituido a su Hijo Jesucristo en el pastor y guardián de nuestras vidas. A cada petición nos unimos diciendo, Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes y diáconos que sirven al pueblo santo de Dios cuiden con cariño a los cristianos. Escucha, Señor, nuestra súplica. Por el Señor Presidente de la República de Colombia, Dr. Iván Duque Márquez, para que el Señor le conceda la luz, la sabiduría, el valor y el discernimiento para seguir dirigiendo nuestra Colombia por los caminos de la justicia y de la paz. Escucha, Señor, nuestra súplica. Por nosotros, policías, que somos garantes del bien común, para que Dios nos conceda cordura, sabiduría, prudencia, discernimiento y mirada limpia en el actuar, para saber lo que es bueno y justo. Escucha, Señor, nuestra súplica. Acrecienta la vocación policial de todos los estudiantes de las escuelas de formación policial, para que, siendo fieles a su llamado como policías, defiendan al inocente del engaño y a los débiles de la opresión. Escucha, Señor, nuestra súplica. Pidamos por el alma de nuestros 22 subtenientes fallecidos el pasado 17 de enero de 2019, para que la ofrenda de sus vidas, sinónimo de la cruz de Cristo, transforme nuestros corazones endurecidos en corazones capaces de soñar, de perdonar y de amar. Escucha, Señor, nuestra súplica. Dios Padre misericordioso, tú sabes que la vida de los que estamos aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha nuestras peticiones y atiende los deseos de los que te suplican por Jesucristo nuestro Señor. Dios Padre misericordioso, tú sabes que la vida de los que te suplican por Jesucristo nuestro Señor. Dios Padre misericordioso, tú sabes que la vida de los que te suplican por Jesucristo nuestro Señor. Dios Padre misericordioso, tú sabes que la vida de los que te suplican por Jesucristo nuestro Señor. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. De raza le puedo tocar, Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. De raza le puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. De raza le puedo tocar, Jesús está aquí. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concedemos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y, resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los foros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra sal, llena de ti. Oh sana, oh sana, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, bendito es nuestro Dios, santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Castrense, Monseñor Fabio Suscún, con Monseñor Víctor Ochoa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. ¡Gracias! Juan Pablo Marulanda Orozco, César Alberto Ojeda Gómez, Juan David Rodas Agudelo, Luis Alfonso Mosquera Murillo, Diego Alejandro Pérez Alarcón, Cristian Camilo Maquilón Martínez, Steven Ronaldo Prada Riaño, Iván René Muñoz Parra, Andrés Felipe Carvajal, Andrés David Fuentes Yepes A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concedeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos a todos nuestros familiares, amigos, seres queridos, a todos los miembros de las fuerzas militares, de la Policía Nacional que han ofrendado sus vidas en cumplimiento del deber, a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas que han ofrendado sus vidas por la causa del Evangelio, y a todos nuestros hermanos que en estos últimos meses han muerto en todo el mundo por la situación del coronavirus, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, el Beato Luis Variada, San José, Santa Laura Montoya, San Juan Pablo II, San Juan Bosco, Santa Bernadita, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzos. Y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Quieres a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Dense fraternalmente un saludo de paz. Condero santo de Dios, tú que has venido a salvar, mira nuestra humillación y ten piedad. ordeno santo de Dios, tú que has venido a salvar, mira nuestra humillación y danos la paz. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando, aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Tú sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Tú sé que está lleno de ángeles en sí y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perfecta. Sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Minuto de silencio en memoria de nuestros veintidós subtenientes héroes. Subteniente Juan Diego Ayala Anzola. Alan Paul Bayona Barret. Carlos Daniel Campaña Huertas. Andrés Felipe Carvajal Moreno. Andrés David Fuente Yepes. Cristian Fabián González Portillo. Fernando Alonso Iriarte Agresor. Jonathan Heiner León Torres. Juan Felipe Manjarrés Contreras. Juan Felipe Manjarrés Contreras. Cristian Camilo Maquilón Martínez. Diego Fernando Martínez Galvez. Juan Esteban Marulanda Orozco. Diego Alejandro Molina Peláez. Luis Alfonso Mosquera Murillo. Iván René Muñoz Parro. César Alberto Ojeda Gómez. Diego Alejandro Pérez Alarcón. Steven Ronaldo Prada Riaña. Juan David Rodas Agudero. Oscar Javier Saavedra Camacho. Jonathan Efraín Suescún García. Erika Chico Valle. Juan Miguel Peña Jiménez. La oración. Juan David Bueno. Oremos Infúndenos Señor el Espíritu de tu caridad Para que saciados con el pan del cielo Vivamos siempre unidos en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Sea para siempre bendito el nombre del Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre A continuación se dirige a ustedes el Señor Presidente de la República de Colombia Doctor Iván Duque Matas Muy buenos días a todos ustedes Quiero elevar mi saludo a los familiares de nuestros 22 ángeles héroes Que desde el cielo nos acompañan en esta mañana Quiero recordar Al subteniente Juan Diego Ayala Anzola Enviarle un saludo a su padre, a don Vigilio Ayala Y a su madre, doña Virginia Quiero recordar a su padre, a su padre de María Leyda Barreto Vanegas Al subteniente Andrés Felipe Carvajal A su madre recordarla hoy Y enviarle un saludo a doña novia a Patricia Moreno Recordar al subteniente Steven Ronaldo Prada Riaño Saludar a su padre Edgar Prada A su madre Claudia Riaño Saludar la memoria de Juan David Rodas Agudero Y enviarle un saludo A su padre Don Ovidio Antonio Rodas Morales Recordar al subteniente Diego Alejandro Molina Peláez Saludar a su padre John Diego Y a su madre Claudia Patricia Recordar al subteniente Carlos Daniel Campaña Huertas Saludar a su madre Doña María Isabel Saludar al subteniente Cristian Fabián González Portilla Y enviarle un saludo A su padre Don Edmundo Y a su madre Doña Lidia Nora Portilla de González Recordar al subteniente Luis Alfonso Mosquera Murillo Saludar a su padre Luis Alfonso A su madre María Inocencia Recordar al subteniente Diego Alejandro Pérez Alarcón Enviarle un saludo a su padre Don Diego Y a su madre Doña Yasmín Recordar al subteniente Iván René Muñoz Parra Enviarle un saludo a su padre Juan de Dios A su madre Consuelo Saludar al subteniente Diego Fernando Martínez Galvis Enviarle un saludo a su padre José Ángel Y a su madre Mercedes Saludar al subteniente La memoria del subteniente César Alberto Ojeda Gómez Enviarle un saludo a su padre Don César Y a su madre Doña Lucero Recordar la memoria del subteniente Oscar Javier Saavedra Camacho Enviarle un saludo a su padre Don Oscar Y a su madre Doña Luz Eugenia Recordar al subteniente Jonathan Heiner León Torres Enviarle un saludo a su padre Don Oscar Y a su madre También con tremendo afecto Enviarle un saludo a la memoria de Juan Esteban Marulanda Orozco Nuestro subteniente Y recordar y saludar hoy a su padre Don Juan Recordar la memoria del subteniente Fernando Alonso Iriarte Agresot Mandarle un saludo a su padre Don Fernando Saludar la memoria del subteniente Cristian Camilo Maquilón Martínez Mandarle un saludo a su padre Don Urbano Recordar la memoria del subteniente Juan Felipe Manjarrés Y recordar hoy también Y enviarle un saludo a su padre Don Freddy Y a su madre Doña Alba Recordar al subteniente Jonathan Efraín Suezcún García Y enviarle un mensaje a su madre Doña Carmen Recordar al subteniente Andrés David Yepes Y enviarle un saludo a su madre Doña Yanivis Saludar la memoria del subteniente De la subteniente Erika Sofía Chico Vallejo Y enviarle un saludo a su padre Don Roberto A su madre Doña Yolanda Saludo también a todos los altos manos militares Y de policía que nos acompañan en esta mañana Saludo muy especial a nuestro director general de la Policía Nacional General Jorge Luis Vargas Y enviarle un saludo también a Monseñor Suezcún Y saludar muy especialmente a todos quienes nos acompañan en esta mañana Sin lugar a dudas Esta mañana nos trae a todos múltiples recuerdos Recuerdos tristes y dolorosos De una mañana ciaga, oscura Donde el terrorismo se hizo presente en una escuela de formación Arrebatando la existencia de 22 jóvenes Que se entregaban al camino del bien Al camino del servicio a la patria Al camino de servir a los demás Esa mañana oscura Que nos arrugó Nuestros sentimientos Que nos afectó en nuestras emociones Hoy La recordamos Pero la recordamos Con una profunda claridad Frente a lo que fueron En su existencia 22 jóvenes Que decidieron ser policías de Colombia Jóvenes Que entraron a la escuela general Santander Para hacerse grandes Que llegaban para llenar de orgullo a sus familias Y que buscaban El camino de la formación policial Para dedicar una vida A estar en todos los rincones de Colombia Hoy Puedo también mencionar Que en esa Bella disquisición que hiciera el Papa Francisco Cuyo nombre es El nombre de Dios es misericordia Resalta Lo grave que es Para la humanidad La corrupción El terrorismo Es la más vil expresión De la corrupción humana El terrorismo No respeta la vida La honra Los bienes Los derechos y libertades De nadie Y por lo tanto Frente a esa expresión Se necesita la firmeza De toda una sociedad Una firmeza no claudicante Y al mismo tiempo Hacerse valer En lo más estricto Del apego a la constitución Y la ley Para que se rechace Profundamente Cualquier manifestación De esa naturaleza Y nos sirve a nosotros Como sociedad colombiana Para tener claro Que en nuestro país En nuestra tierra No existe Ni existirá Razón o causa Que justifique Un acto execrable Quienes cometieron este delito Quienes apagaron la voz De estos jóvenes Son terroristas Y como tal Solamente les debe recaer El peso Total y absoluto De la ley Yo recuerdo Cuando en la misa Que se celebró En nuestra catedral primada Doña Claudia Madre de Diego Molina Me abrazó Y me entregó su uniforme Un informe Que guardo En mi despacho Que todos los días Me recuerda Lo que significa La labor policial Y que también me recuerda Que no podemos Jamás En nuestra sociedad Contemplar la impunidad Para quienes Han cometido Estos crueles Actos Que han llenado De dolor A nuestra patria Criminales Como Arias Uriel Que se adjudicaron Y celebraron Semejante hecho Han sido Combatidos Con firmeza Por parte De las autoridades Existen Órdenes De captura Contra los autores Intelectuales De este crimen Y circulares rojas De Interpol Y no claudicaremos Y no desfalleceremos En pedir su extradición Cuantas veces Sea necesario Y entendemos Que enfrentar Al terrorismo Es una labor Que involucra A toda la sociedad Porque el terrorismo Lo único que busca Es debilitar Las instituciones Resquebrajar El sentimiento De seguridad Colectiva Intimidar La caricia Permanente De la libertad Pero sobre todo Busca A través de su barbarie Tratar De acallar Las expresiones De optimismo En cualquier rincón Del territorio Por eso Invocando La memoria De estos héroes De estos ángeles Diremos siempre Que ellos Son guías Y faros De nuestra lucha Incansable Por la legalidad Sea esta También la ocasión Para recordar Que nuestra Carta política Nos invita Todos los días Nuestra constitución A que entendamos Que la paz Es un deber Y un derecho De obligatorio Cumprimiento Pero ese anhelo De la paz Emana también De nuestro artículo Segundo Que le da El mensaje Claro Y inequívoco Al estado De proteger La vida Honra Bienes Derechos Y libertades De los ciudadanos Por eso La construcción De la paz Debe hacerse Sin impunidad La paz Que se construye Sobre la impunidad Solamente Solamente Termina incubando Nuevas formas De violencia Y digo Que las Incuba Porque quienes Quieren Seguir el camino Del terror Y la barbarie Ven en sus Pretensiones Futuras El reflejo Sin sanción De quienes Los antecedieron Hoy Oye Hoy a nuestras Familias Que nos Acompañan Hoy De estos 22 Ángeles Héroes Les envío Un fraternal Abrazo Y siempre De mi solidaridad Nada Lo que hagamos Podrá Devolvernos A la vida Terrenal A quienes Partieron Pero a lo largo De estos dos años Hemos podido Intentar Honrar Su memoria No solamente Con una ley De honores Con su graduación Póstuma Y también Con su reconocimiento Pensional Póstumo Estas Son acciones Que en nada Podrán sanar El dolor Pero que representan El compromiso De toda una nación Por rendirles Un homenaje Y no puedo Dejar de mencionar Hoy Lo que significa Para nuestra patria Nuestra policía Nacional Una institución De más De 128 años Que está presente En cada rincón De Colombia Que tiene sus expresiones En distintas modalidades Que quien viste El uniforme Busca Ganar siempre El afecto El reconocimiento Y el respeto Del pueblo Colombiano Nuestra policía Nuestra policía Que invoca siempre En su emblema Dios y patria Refleja su fe Pero también El sentido Patriótico De sus acciones Refleja Su condición De ser Apolítica Pero su condición De darle A cada ciudadano El sentimiento Propio Para el pleno ejercicio De sus libertades El buen policía Siempre Pone el interés General Sobre el particular El buen policía Busca siempre Hacer valer La ley Pero ganar Espacio Pedagógico En el diálogo Con el ciudadano El buen policía No descansa Muchas veces Sacrifica Su espacio Familiar Por estar sirviendo Al colectivo El buen policía Enseña Con el ejemplo Se entrega Con pasión Y le deja A su familia El gran orgullo De al verlo Portar el uniforme De la patria Saber Que está garantizando Que toda la ciudadanía Adquiera Un sentimiento De esperanza Por eso A estos 22 Ángeles Héroes Hoy los honramos Honramos A sus familias Y los honramos Todos los días En el cumplimiento Del deber Qué cobardes Fueron Qué miserables Fueron Los que pretendieron E intentaron Doblegar a nuestro país Con un acto De semejantes Proporciones De barbario Los responsables Los seguiremos Buscando Sabemos Quienes son Hemos dado Con muchos De los autores Materiales Y seguiremos En la búsqueda De las capturas Y extradiciones De los autores Intelectuales Pero que sea Esta la ocasión También Para recordar Que en el espíritu Claro Del derecho Internacional Nadie Puede dar Espacio De protección A quienes Han cometido Estos Hechos La comunidad Internacional Ha marcado Siempre Su rechazo Al terrorismo La sociedad Colombiana Ha marcado Siempre Su rechazo Al terrorismo Y no Claudicaremos Un solo Instante Quiero Enviarle También A las familias En nombre De mi esposa María Juliana De mis hijos Luciana Matías Y Eloisa Un abrazo Estrecho Sabemos Cuán doloroso Es esta ocasión Sabemos Cuántas lágrimas Se han derramado Sabemos Cuánta soledad Se ha sentido En el seno Del hogar Pero crean Que todo un país Hoy los rodea Los acompaña Y les dice Que estos ángeles Nos seguirán guiando Para que en Colombia Se construya Una sociedad Que rechace Para siempre La violencia Y que logre Sembrar En la conciencia Colectiva Que nadie Absolutamente Nadie Puede invocar Ninguna razón Para quitarle La vida A otra persona Para quitarle La libertad A otra persona Si como sociedad Nos unimos En ese sentimiento De rechazo A que no hay Justificación Política Ni ideológica Ni cualquiera Para emplear Para emplear Las armas Y el terrorismo En contra De otro Estoy seguro Que construiremos Una sociedad Donde el anhelo De la paz Se construya Sin impunidad Mi saludo Mi gratitud Mi afecto Para las familias De nuestros 22 Jóvenes Ángeles Héroes Muchísimas gracias Señor presidente Muchas gracias En nombre de todos Los policías De la patria Desde la escuela General Santander Los saludamos Respetuosamente Hubiésemos querido Que todas las familias Estuviesen en Bogotá Pero por situaciones Propias Del confinamiento Y las medidas Decretadas Por el gobierno Distrital Estamos hoy Conectados Todos Celebrando la vida Pero también Celebrando Que ellos Los ángeles Como usted lo acaba De decir Son nuestros Protectores Estos 22 Subtenientes De la patria Señor presidente Dios y patria Señor presidente Buen día señor Y buen viaje A Providencia Que os alimenten Héroes Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.